Hola, estamos para compartir Sil Romero y Pato Brusa. Estamos para compartir esta calma. En donde estés, en el medio del caos, en el medio de la ciudad, en el medio de tus problemas, de tus programas, en el medio de la confusión, encontramos este espacio de calma, este oasis, que también nos pertenece. Y tenemos la llave de acceso. Inhalamos. Exhalo. Otra vez, suavemente, con una sonrisa. Inhalo. Exhalo. Última vez. Inhalo. Exhalo. Y recorro mi interior, suavemente. Recorro esas alturas, estos paisajes, de afuera y de adentro. Y me detengo en esas zonas de incomodidad. Me detengo en esos espacios que incomodan personales. siempre es para adentro. Siempre es para adentro. Los miro. Les sonrío a la incomodidad. Y con amor. Y con amor, sentido. Inhalo. Exhalo. Y vuelvo a mirar esa incomodidad. Con más ternura. Con más amor. Con compasión. La mirada del amor. Y miro como esa incomodidad se comienza a disolver. Y se va. Se va de este puerto. Se aleja. Despacio. Le cuesta. Al principio le cuesta. Y después toma rumbo. Y se va. Y es esa mirada interna. Es ese recorrido interno. De soltar. De observar. No dramatizar. Dejar ir. Y usar todas estas herramientas que tenemos. Estas herramientas que son nuestras. Estas herramientas que hemos logrado. Y que son nuestro tesoro. Nuestro patrimonio. Y siempre podemos. Estemos donde estemos. Encontrar. Este momento. Esta calma. Esta paz. Esta quietud. Interna. Besos y bendiciones para todos.